Lagarto, hoy vinimos hasta Barrio Ampliación San Pablo. Detrás mío está el centro vecinal más grande que tiene la ciudad de Córdoba. Es justamente este centro vecinal del Barrio San Pablo, que ocupa toda una manzana en esta zona de la ciudad. Porque hoy están con vacunaciones antigripales para los vecinos del barrio, personas en situación de riesgo. Ya los han ido a vacunar a sus propios domicilios. Cristian, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Lagarto. Buen día al piso. Sí, la semana pasada se vacunó en los domicilios para la gente que no podía llegarse hasta el centro vecinal. Se hizo un relevamiento en el barrio y fuimos casa por casa acompañando a los enfermeros y médicos. ¿Cuántos se vacunaron aproximadamente? La semana pasada se vacunaron 60. Hoy son 140 que tenemos turnos dados. Hemos dado turnos dispersos para que no se junten. ¿Fueron turnos ya otorgados a los mismos vecinos del barrio, incluso a vecinos de otros barrios? Tal cual, se dieron turnos a los vecinos y vecinos del barrio aledaños. Sí, entonces son 140. ¿Hasta qué hora van a estar revisando estas vacunaciones? Tiendo en cuenta que tal vez pueda haber algún lugar para alguna persona que no haya logrado conseguir turnos. Y sí, el horario es hasta las 11 de la mañana. Pero seguramente que nos vamos a tirar hasta las 11 y media, 12 horas. Una vez concluida la vacunación, vamos a hacerle un agasajo a los médicos en forma de agradecimiento. Le tenemos preparado una sorpresa, desayuno. Bueno, a los médicos, enfermeros y policía. Porque ellos son los que nos están cuidando y bueno, así que hay que agradecerles también, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, aquí está entonces. Barrio Ampliación San Pablo, en su centro vecinal. Los vecinos de este barrio, tal vez de barrios aledaños que no hayan podido vacunarse contra la gripe, pueden venir, pedir un turno, tener paciencia para lograr que, bueno, finalmente se aplique esta vacuna contra la gripe. ¿Qué tal? ¿Sí, ustedes? Bueno, muy bien. Gracias, Andy. Gracias. Muy gentil, ¿eh?